Vamos a dar algunos nombres de profesores que documentadamente se encuentran en las denuncias sobre acoso sexual. Alejandro Clay Caballero, Gustavo Garavito Ballesteros, Daniel Tagle Zamora, Armando Chaguaseda Noriega y Jacobo Herrera Rodríguez. No puede ser que estén en el máximo escalón de ser profesores investigadores, siendo acosadores, ganando todo el dinero que el mismo conocida. ¿Y saben para qué sirve? Para invitar a las alumnas a las playas o a los congresos para seguir acosándolas, hacerse las novias o utilizar lo menos su poder y la subordinación y el dinero público para casarse con ellas, hacer las novias después de hacerlas, de haberlas acosado.